La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría vaciladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan lejos en el mundo. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Este día 11 de mayo, 4 de la tarde en punto, como todos los martes, al pie del cañón, según palabras ya forjadas por el doctor Luis Gutiérrez Casas, ¿no? Que siempre así dice. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Emanuel García. Les damos la bienvenida aquí, Luis, y un servidor, precisamente una emisión más de Solo Negocios, en martes, después de un, pues vamos a ir tranquilo, 10 de mayo, ¿no? No estuvo tan agitada la ciudad, o no sé cómo la viste tú, Luis. Bueno, la verdad yo no salí, así que no, no tengo, no tengo información. Sí, vi en otras periodísticas que, que abarrotaron restaurantes, pero, bueno, es lo único que... Abarrotaron ese, entre comillas, ¿eh? Porque no pueden todo el aforo, o sea, se fueron al aforo máximo que tienen ahorita. Bueno, esperemos que los restaurantes hayan también tomado ese caso, sí, respetado los protocolos, ¿no? De sanitarios. Pues yo creo que sí, porque andan, hasta donde yo sabía las covid andan ahorita, pero de veras desatadas, ¿no? Ha habido ya, ya algunos lugares que los cierran por no cumplir con, pues va a decir, con los protocolos que se les están imponiendo. Pero bueno, pues ya, ya pasando este 11 de mayo, ya la siguiente celebración es la de los profes, ¿no? El día del profesor, el 15 de mayo. Y para eso, pues parece que lo van a celebrar con la vacuna, ¿no? Unos, en algunas secciones y otros, pues poquito después de eso, ¿no? Entonces ya están... Sí, 15 de mayo es, ¿qué día? Este viernes próximo. Es este viernes, precisamente. Y la semana que entra, empieza la aplicación de las vacunas a los profesores. Bien, ya estamos registrados tú y yo. Sí, no, bueno, tú estás doblemente registrado, ¿no? Bueno, yo me había registrado también al del grupo de edad de 50-59, pero no, pues bueno, evidentemente si me corresponde como profesor, pues ya no estaría vacunándome en el otro. La que llegue primero. Claro. La que llegue primero, te vas. No, pues sí, te fue bien. Bien, pero digo, aprovechando eso, se dio un plazo, se amplió el plazo, ¿no? De registro para los profesores, que era anteriormente hasta el día de hoy, pero lo ampliaron hasta el jueves, porque parece que falta uno de cada diez, uno de cada tres, ¿no? Uno de cada tres, parece que está faltando, sí, claro. Entonces faltan esos profes que se registren para que ya cierren y de todas maneras la fecha, ya se dio, que va a ser el martes próximo, ¿qué es, 19 o 18? Se me hace que es 18, ¿no? Martes 18 y miércoles 19. Tú eres el de las fechas, Luis, que no estoy bien. Sí, es martes 18, miércoles 19. Es cuando se van a estar aplicando las vacunas aquí en Ciudad Juárez para los profesores. Profesores y personal administrativo, me dicen. Sí, personal de la, claro. Sí, que también, incluso en la universidad, digo, no es información oficial, pero que en otros lugares han estado vacunando incluso a los profesores por honorarios. Es decir, todos los profesores que tuvieran que estar en una institución están dentro. Ahora, ya nada más obviamente es cuestión que el registro lo permita, ¿no? Porque parece que las instituciones mandaron una base de datos con los profesores. Igual ahí te pudieron haber quitado, ¿no? Él ya está. Seguramente estaremos ahí, al pie del cañón. Oye, ¿y te has puesto a pensar que a lo mejor los profes que faltan son los que ya se vacunaron de 60 y más? Esa es una posibilidad y también vamos a decir, profesores que tuvieron oportunidad de vacunarse aquí en Estados Unidos. Hay que recordar que aquí en la frontera, pues, por esta situación, son datos que también se presentaron en el grupo de 60 años y más, ¿no? Que no necesariamente se aplicaron todas las vacunas porque pareciera ser que ya había, algunos se habían vacunado acá en la vecina ciudad de El Paso o en alguna ciudad de Estados Unidos. Claro, entonces ya lo tenía. Pero bueno, ahí está la nota, ¿no? Por cierto, hay que mandarle saludos a Arturo porque ahorita mandó uno de que saludos, yo creo que con el propósito de... Ah, pues, buenas tardes, Arturo. Como está la otra vez, lo vimos ahí en cabina. Sí, no ha cambiado nada, ¿verdad? En un año y medio, está igualito, está igualito, Arturo. Bueno, le mandamos saludos allá en la cabina al buen Arturo, que él sí está al pie del cañón, para que veas, o sea, no ha faltado ni un solo día, salvo los de sus vacaciones que le han tocado. Pero bueno, oigan, del tema de hoy, tenemos un tema, la verdad es que es... Les voy a platicar más o menos de dónde se deriva. Luis, preocupado siempre por lo que ocurre en Latinoamérica y particularmente en México. Bueno, porque además dirijo un seminario en estos momentos presentes sobre Latinoamérica, globalización y desarrollo. Ah, ok. Entonces, esa es la razón que te mantiene tan enterado en lo que está pasando en los países vecinos, ¿no? Mandó una nota que salió en el periódico El País, me parece que el fin de semana, ¿no? Pasado. Así es, el domingo pasado. El domingo pasado. Y la nota, la verdad, es que es interesante, porque habla, pues, a grandes rasgos del dilema de Latinoamérica. O sea, no menciona Colombia como tal, pero lo pone como en un contexto más latinoamericano que yo creo que es muy acertado. Que dice el dilema de Latinoamérica, ¿subir impuestos o el abismo de la deuda? Obviamente todo esto se deriva de lo que está viviendo ahorita el país vecino Colombia. Pues, obviamente todos sabemos que hay ahorita manifestaciones por una propuesta de reforma que planteaba, pues, obviamente un incremento en los impuestos, ¿no? Y visto desde el colombiano de a pie, dirían que sería un abuso del gobierno. Pero también visto desde los gobiernos, parece que hay una necesidad realmente de tapar un hueco, ¿no? Un hueco fiscal que muchos países ya están teniendo, a veces causado por la pandemia. Y esto, pues, realmente trae un tema que de verdad es muy interesante y que yo creo que poco se ha reflexionado acerca de este tema, ¿no? Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente, es decir, precisamente el día de hoy en el seminario, hoy hubo reunión sobre este seminario que doy dentro de un programa de doctorado, en este caso de las ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. participó con nosotros una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y nos habló sobre varios aspectos de las condiciones de Latinoamérica, sobre todo ante el COVID y las, y vamos a decir, y los retos, los desafíos que vienen en el futuro. Bueno, y un comentario que hizo es algo que tenemos que también, este, creo que abordar aquí, es que el contexto, la situación de prepandemia en Latinoamérica, pues de por sí ya reflejaba presiones importantes sobre las finanzas públicas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, bueno, que los gastos de los gobiernos, pues se iban incrementando y la brecha entre gastos e ingresos, pues iba, iba acrecentándose, pero dentro de uno de los factores que, que presionaban más al gasto del gobierno era, era la deuda. Obviamente también están los sistemas de pensiones, que son uno de los, también de, de las fuentes de presión sobre, sobre el gasto, pero en este caso era la deuda. Es decir, finalmente eso ya venía. ¿Qué ocurre? Que ocurre en una coyuntura como la actual, que además, pues, se ha prolongado mucho más de lo que esperábamos, pues ocurre que, se cae, vamos a decir, el, el producto interno bruto, cae el ingreso de la población y lo, y lo más, y lo más importante de todo es que, pues, algunos gobiernos empiezan a, este, utilizar, vamos a decir, la opción, ¿sí?, de, de mayor deuda para poder solventar algunos de, de los gastos, para poder, vamos, este, mantener el nivel de ingreso que, que se estaba teniendo y entonces esto, esto podría derivar en, en, de hecho, hay graves riesgos y, y esto es a nivel mundial, no solo latinoamericano, de que la deuda, pues, se convierta otra vez. Digo esto porque hay etapas en la, de la economía mundial, hay etapas de Latinoamérica donde la deuda ha sido así como el tema prioritario, el tema, y, y luego hay otras etapas donde pasa a segundo plano, aun cuando sigue siendo fundamental, pero otra vez pareciera ser que va a ser un tema, así, de la agenda pública, un tema a nivel internacional. Quiero decir, en principio, que la, la deuda, la, pública en, en los distintos países, pues, de hecho ya es altísima, es decir, la proporción de deuda con respecto al PIB de cada país se elevó bastante, sobre todo para aquellos países que utilizaron o solicitaron mayor deuda, pero no solo por eso, sino por un efecto también, es decir, cae el Producto Interno Bruto, pero la deuda no, y entonces la proporción de deuda en los países también aumenta, o sea, son dos efectos, uno por la caída del PIB y otro por el incremento de la deuda. En el caso mexicano, es fundamentalmente por la caída del PIB, de hecho, pasa de 53, 54% el peso de la deuda, pasa prácticamente al 60 y al 65%, que es la proyección que se tiene. ¿Qué significa esto? Y, y no necesariamente por incremento de deuda, sino sencillamente por la caída del PIB. ¿Qué implica esto? Sí, claro, ¿qué implica esto? Pues un peso. ¿Por qué un peso? Porque para la economía y sobre todo para las finanzas públicas, porque se tiene que pagar la deuda, y no solo se tiene que pagar la deuda, sino el servicio de la deuda, es decir, los intereses, que de hecho, vamos a decir, pues han sido asfixiantes en varias etapas, son, pues, muy significativo lo que se lleva el interés, el servicio de la deuda en los países, y no necesariamente en esta época donde las tasas de interés, francamente, están muy bajas. Es decir, precisamente eso es importante decirlo, que el servicio de la deuda, pues sí, es significativo, pero no ha, no ha sido mayor el peso presente porque las tasas de interés se han mantenido bajas, cosa que puede cambiar en el mediano plazo, y de hecho se prevé un ligero aumento de las tasas de interés a nivel mundial. Ok, oye, nos está mandando a corte ahorita rápidamente, Artur. Vamos un minuto y regresamos. Oye, a mí lo que me llama la atención, Luis, en esto, es realmente el problema es estructural, o sea, que se está viendo, pero yo creo que pocos lo están viendo y están viendo a lo mejor desde el lado del ciudadano como que unos gobernantes fuera de una realidad, porque los ciudadanos no están bien definitivamente económicamente, pero también los gobiernos no están bien, no están bien definitivamente, y ahora sí ya se empieza a sentir, pues, la carga, ¿no?, que implicaba, pues, obviamente, esta cuestión. Incluso Estados Unidos, que están esperando ahorita una inflación también, este, derivado de todas estas políticas expansionistas de tu adorado Keynes también, desde que, este, que lo tiene. Sí, sí, no, 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 leí, oye, yo había leído, obviamente, de él, pero no de su vida, este, está muy interesante la vida de él. Sí, claro, sí fue un crítico siempre y no necesariamente reconocido en su momento. Bueno, era alcohólico, ¿eh? No, 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 era, fíjate, era de todo, o sea, es decir, era locutor de radio, se juntaba con los... Se juntaba con alguien que se llamaba Emanuel. No, 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 era de la crema y nata de la sociedad inglesa, o sea, definitivamente con los intelectuales, intelectuales, no necesariamente economistas, sino era, era... No, pero lo que pasa es que Keynes es un, vamos a decir, lo que se conoce como dentro de, es un ámbito como un intelectual, o sea, en efecto, ese economista sabía del funcionamiento del sistema, pero en lo general era un intelectual, es decir, rebasa su especialidad y, pues, integra, borda, multidisciplinario, ¿sí me explico? Ok, si estamos regresando ya al aire, estamos aquí platicando, Luis Enrique y un servidor, Emanuel García, en el comercial estábamos hablando de Keynes, de un, pues, vamos a decir, un santo al que le reza todas las noches, Luis Enrique. No, no, claro que no. No, eres tú de los cristianos. Lo que pasa es que, vamos, a ver, para la gente que nos escucha, que probablemente conoce un poco de esto, pero, vamos, se da una crisis, una crisis como la recesión de los años 20s y 30s, un poco, parte de estos del siglo pasado, y no hay forma, no hay soluciones inmediatas, entonces, hay una serie de trabajos que, en su caso, puede, interpreta mejor Keynes y luego da soluciones para, bueno, bueno, interpreta cómo está funcionando y cómo está funcionando mal el sistema económico y empieza a darse una, algo que no se daba antes, que era la intervención propiamente en el sistema económico por parte del gobierno y es cuando, por decir así, nace, ¿no?, la macroeconomía. Y luego, también, luego hay un debate con Hayek, ¿sí?, un austriaco, economista austriaco, que, pues, él está en contra de toda esta intervención y es un debate muy interesante, es decir, no hay que invalidar a nada, sino me parece que el debate es muy interesante. Y la, y toda la economía en general, es decir, la gestión de la economía, está a lo largo de, de, después de los 30, a lo largo de toda esta historia del siglo pasado y todavía está en un, en una especie de, de va y ven entre si, si eres más keynesiano o si, o si finalmente estás más dentro de la línea de Hayek que luego ya otros, a partir de otras posiciones, otros ámbitos, lo ubican como neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Eso es técnicamente, pero, pero hablábamos presente del personaje que después sería bueno hacer un programa de vida y obra de este señor, que es muy interesante, o sea, es muy interesante la vida de este. Si alguien vivió su vida intensamente, me hace que fue keynes, ¿eh?, precisamente. Y uno de los comentarios que hacían sobre todo los analistas ahora que se derivó la, la, la crisis del 2008 es que, entre otras cosas, teníamos los principios de keynes, ¿no? Entonces, para, vamos a decir, la receta. Antes, como tú dices, en el 29, en la, en esa gran crisis, pues no había cómo porque no sabía nadie cómo sacar el, la economía de la toalla de él. Ahora, por lo menos, hay una receta. Sí, de hecho, no había como soluciones porque en ese entonces no, no se daba y, y no necesariamente se aceptaba la intervención del gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, ya se interpreta el funcionamiento de los sistemas de otra manera y, y bueno, pues dio solución en, en, en cierta forma. Luego ahí dicen, hay quienes dicen que, que no y así. Y eso finalmente es una discusión. Es una discusión de nunca acabar. Bueno, pero, pero al fin, ¿por qué trajimos a este señor a la mesa? Es porque uno de los puntos de los que precisamente se está valiendo Estados Unidos para tratar de palear esta crisis son, digamos, principios keynesianos, ¿no? O sea, al final del día el Estado interviene e inyecta, digamos, por así decirlo, dinero. Sí, bueno, y, y, pero estábamos en lo de la deuda, en, 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 en la, el problema fiscal de la, de, de los países, en este caso latinoamericanos y como, como bien dices, bueno, Estados Unidos es un ejemplo que vamos a manejar a, en estos momentos, pero también tiene que ver, no, habíamos dicho en el segmento pasado que no solo es, vamos a decir, se incrementó el, el, el peso, la proporción de, de, de la deuda con respecto al producto interno bruto, en un contexto, en estos momentos de tasas de interés bajas, no quisiera pensar en un contexto de tasas de interés altas, es decir, ya de por sí está provocando varios problemas y ha provocado varios problemas sociales en varios, en países distintos, latinoamericanos también, no quisiera saber lo que pasaría con altas tasas de interés, pero, en este caso, también hay que recordar una cosa, es decir, una fuente de ingreso del gobierno no es precisamente la deuda, el gobierno mexicano no ha acudido en los últimos años de manera sistemática a este, a, 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 a una mayor deuda, ¿sí? Y de eso, insisto, en algún momento podrías, podemos agradecerle, eso no le quita que el peso de la deuda se haya incrementado por lo que ya comenté, pero es que también otro de las fuentes de ingresos esencial es obviamente los impuestos y aquí tenemos que decir algo importantísimo y es algo importantísimo porque vivimos en una cultura del no pago de impuestos y esta cultura del no pago de impuestos particularmente, particularmente es una cultura de los sectores empresariales, lo digo así porque... Muy latinoamericana además. Muy, muy latinoamericana, claro. Mira, en este mismo reportaje que tú dices que si de alguna forma lo quieren saber nos dicen y les enviamos la liga en este... se establece con mucha claridad. La media de recaudación fiscal, es decir, a través de impuestos con respecto al PIB, la media proporcional con respecto al PIB de los países de la OCDE a la cual también pertenece México la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es del 33.8%. Eso es relativamente normal. Bueno, no somos los países... No es... Los países nórdicos es mucho más elevada en ciertos países, pero más o menos es el 33, 35%. Si uno lo ve, pues es la tasa real de... impositiva prácticamente, ¿no? Un poco... Se vienen pagando más o menos entre el 25 al 35% en los países, ¿no? Sin embargo, fíjate la media en América Latina y el Caribe es apenas del 23%, prácticamente 10 puntos menos. Pero en México, esto es increíble y te digo que es increíble porque luego con esto se explican problemas como los de Colombia también. En México, ¿sí? La proporción de recaudación con respecto al PIB es de apenas el 16.5%. Es decir, ni siquiera la mitad, ¿sí? Y por ponerlo así muy claro, la mitad de lo que es la media de países desarrollados o países con los que constantemente nos comparamos. Es muy grave esto porque ahí está el problema estructural. El problema estructural no es la pandemia y no es, vamos a decir, si te endeudaste poco o utilizaste deuda en esta época. El problema es que nuestras fuentes de recaudación, ¿sí? De la generación de la generación de riqueza se genera riqueza, se recaudan impuestos. Es de apenas del 16.5%. Lo cual quiere decir que nuestro sistema o no recauda o sencillamente que hay una serie de recovecos, caminos, laberintos, atajos que se aprovechan y a través de los cuales no se cobran impuestos. Claro que un país como México, pero eso ocurre con varios países latinoamericanos, incluido Colombia, pues no se cobran impuestos a productos básicos. Claro. La reforma de Colombia viene en un contexto que tienen todos los países, es decir, el gobierno necesita más ingresos para responder a los retos futuros. El tema es que tenemos modelos concentradores de ingreso y luego se acude a agendas o a planes no progresivos de impuestos, es decir, en donde no se le cobra más a quien más gana, sino finalmente tiende a basarse el rescate en este caso del sector público, a poner mucho mayor peso en la clase media y la clase de menores ingresos, los grupos de menores ingresos. Es decir, se refuerza el modelo concentrador. Eso es lo que propició un claro estallido social en un país como Colombia y lo provocaría en cualquier otro país en donde se intente, después de que ya hay problemas reales de ingreso, hay alta pobreza, hay gran concentración de ingreso, llegas y le quieres implantar un plan no regresivo en donde dices, bueno, el peso de la crisis se lo damos a los que menos tienen. Eso es lo que ha estado ocurriendo y eso es lo que ocurrió en terrenos muy gruesos en Colombia. Claro, oye, pero aquí hay un punto y yo creo que sería algo que deberían recapacitar muchos presidentes en Latinoamérica. Lo de Chile no tiene mucho tiempo también y podría ser que estructuralmente hay algo, hay un problema de desigualdad, pero lo de Colombia también existe un trasfondo digamos de desigualdad en estas circunstancias. Ya son dos países que salen con manifestaciones a la calle obviamente a reclamar y parece o al menos da la impresión de un gobierno insensible que no está atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Pero aquí vemos que hay problemas de trasfondo sobre todo al momento de cobrar el dinero es decir no están siendo tan efectivos como debieran ser. En la lista que mencionas ahí sobre todo en la nota en esta nota que salían de este tema mencionaban el único país latinoamericano que se escapaba era Cuba pero Cuba es otra realidad completamente ajena porque prácticamente maneja todo el dinero de los ciudadanos. Sí, no, bueno, pero Cuba está como país está sobre en la media de la OCDE pero no, Brasil está más o menos. pero se maneja aparte como país latinoamericano. Hay países como Brasil que su proporción de recaudación fiscal con respecto al PIB es del 33%, está Uruguay, bueno, llega prácticamente al 30%, Argentina no está, está un poco más bajo pero no está tan lejos, está a un 29%, no, no, nosotros estamos por debajo de México, México está por debajo de la media latinoamericana, apenas el 16.5%, ¿cómo es posible para un país que genera riqueza, que crece, que recaude tan poco? Entonces, eso implica o que tiene un mal sistema de recaudación, lo cual nosotros ya hemos visto que no necesariamente, ¿verdad? Es decir, ya se ha ido modernizando poco a poco, se han ampliado las bases grabables, creo que por ahí más o menos, no, sencillamente yo voy más a que hay una serie, a esto, a que hay una serie de recovecos, de atajos para no pagar impuestos, eso es, eso es increíble. Bueno, te diré, ya ves la triste historia que hemos tenido ahí los profesores sobre todo para pagar impuestos, y yo creo que como nunca antes Hacienda ha estado cobrando, o sea, como nunca antes ha cobrado cantidades ya respetables para personas físicas. Sí, aquí de lo que se trata, cuando se habla de una reforma de la fiscalidad sobre todo que tiene que ver con el sector público es que, perdón, de los ingresos en este caso del sector público es definitivamente uno, bueno, unos dicen pues la agenda es que el IVA se amplíe, amplíe la cobertura, a los impuestos que se consideran como indirectos a través de los impuestos al consumo, bueno, eso se tiene que ver con pinzas porque es de los que puede ocasionar más problemas, pero que también los impuestos directos, es decir, el impuesto al ingreso, el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias sea realmente tanto efectivo como progresivo. Ese es un tema importantísimo. Mira, esta idea del impuesto a los más ricos o a los súper ricos, Estados Unidos ya está pensando claramente y esa es una oportunidad que se tiene en incrementar los impuestos y aplicar impuestos especiales a los más ricos. Bueno, ¿por qué no lo puede hacer un país latinoamericano? Nada más que los países latinoamericanos están inmersos en estos modelos súper concentradores, donde son élites, élites económicas las que se tienden o quieren beneficiarse siempre del crecimiento en las economías. Claro. Sí, si van a perder, que no sean ellos, así de sencillo. Claro, o si se va a ganar, pues que se gane lo más posible y no se distribuya. Ese es un tema. Como en algún momento habrá dicho Fox, cosas que no podemos ya repetir al aire, que decía el rico se hizo más rico, el de la clase media le hicieron pobre y al pobre le hicieron ahí la dejamos, ¿no? Que eso es lo que pasaba. Pero al final del día yo creo que es una realidad muy, muy latinoamericana. Oye, nos están mandando a corte, nos vamos rápido y regresamos, ¿no? Pues yo creo que sí ha mejorado este gobierno, ¿no Luis? La recaudación, yo sí creo. O sea... Bueno, sí, más o menos en el 17 la recaudación estaba en el 13, 14 por ciento, ¿eh? Sí, sí, no, yo sí creo. Y ahora está en el 16, 17. Yo no sé, yo desconozco si esto es parte de la reforma actual, todo, hay que estudiarlo, yo no me atrevería, pero lo que sí es cierto es que no es, sí se han subido como tres puntos de la proporción de recaudación, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí, bueno, lo que yo había sentido, lo había visto en los otros gobiernos es que te subían los impuestos cuando la realidad es que tendríamos que subir la base a los que les cobrábamos impuestos porque en realidad mucha gente, como ya sabemos los informales, que nos dice Erika que no tenemos tantos aquí en Chihuahua, pero que aún así, digo, tenemos algo. Y pero, a ver, lo que pasa es que cuando hablamos del sector informal tenemos también que diferenciarlo, no lo podemos meter en el mismo, a todos, en el mismo saco. El sector informal es muy heterogéneo y claro que si hay actividades informales que generan mucho ingreso, pero hay actividades que aún cuando las graves, es decir, vamos, es muy, es marginal el ingreso que te pueden dar, también no, no, no lo exageremos en ese sentido. El sector informal es muy heterogéneo. Sí, pero, pero imagínate, digo, de todas maneras, no sé cuántos nos pudieran estar subiendo los puntos si le cobramos a los informales, pero al final es un principio primero de equidad y segundo de justicia, ¿no? O sea, aunque te cobran poco, pero bueno, tiene que participar en la recolección de los impuestos. Eso por un lado, también otro lado que como tú dices, no se respete ese principio de justicia con los ricos, o sea, es decir, no se le está cobrando lo que se le dé a cobrar en proporción a sus ingresos. ¿Por qué? Pues porque le vas a dar una exención fiscal, porque a lo mejor van a abrazar algún tipo de ley que diga que están creando impuestos, digo, que están creando empleos y por eso no deben ser tocados, ¿no? Yo recuerdo una vez, ahorita que no estamos al aire y ahí está por ahí Alejandro, ¿se acuerda? Que Alejandro con varios empresarios tuvo muchas reuniones y lo que más se, cuando trabajaba en desarrollo económico y lo que le decían a Alejandro era, digo, lo que dicen normalmente los patrones, yo genero impuestos, yo pago impuestos y genero trabajo y es así como que pues tienes que darme a mí los beneficios, tienes que darme a mí las facilidades y le decía a Alejandro que se hizo ahí tremendamente impopular entre algunos empresarios que le decía, a ver, espérame, pero es que generas impuestos, digo, generas trabajo porque lo tienes que contratar, no porque quisieras, o sea, porque necesitas realmente gente y los impuestos al final del día los pagan los trabajadores, ¿no? O sea, gran parte de esos impuestos están siendo pagados. Claro, pero además, pero además hay que entender una cosa, una cosa es generar empleo y en lugares como este donde, donde vamos a decir ya el empleo, la tasa de empleo es altísima, o sea, generar un empleo significa traer gente, es decir, que venga gente a la ciudad, la tasa de empleo, y entonces, sí, pues, vamos, si tú puedes pagar impuestos, pero lo que cuesta la ciudad es el arribo de la población y no porque no lleguen, claro que lleguen, pero también hay que entender es que es costoso, o sea, porque es vivienda, servicios públicos, ¿sí me explico? No, claro, hay un proceso que obviamente tiene un costo, ya por cierto regresamos, ya nos está diciendo Arturo que regresamos a esto, y estábamos hablando precisamente de esa situación, de los impuestos que, pues digamos, están atrás de toda esta, de esta problemática que están enfrentando hoy en día los gobiernos latinoamericanos o que van a enfrentar, porque como tú decías antes de irnos a corte, el problema estructuralmente estaba ahí antes de la pandemia, ¿no? O sea, no es un problema. La pandemia solo viene a reforzar o intensificar un problema, ¿sí? A profundizar este, los, los riesgos y a mostrar la mayor vulnerabilidad que tienen las, en este caso, las economías a partir del tema de la deuda y del tema de la baja recaudación fiscal proporcional que de, de los países. Pero, lo cierto es que en, en el caso como, en el caso mexicano, pues sí, insisto, una cosa es ver con pinzas y diagnosticar mejor el tema de los impuestos indirectos, es decir, la recaudación a partir del IVA, pero creo que el centro y el enfoque es la recaudación de los impuestos directos, el impuesto sobre la renta. Cuando una empresa no quiere pagar impuestos, no está, no está asumiendo su función social. Eso es muy claro, está fuera de la ética. Yo no sé por qué a las empresas les dan esta etiqueta de socialmente responsables a estas empresas que no pagan impuestos o que están buscando la forma de no pagar. No, en realidad no les dan, o sea, ahí sí, hago un paréntesis, no se lo dan, porque la primera regla es que pagues todos los impuestos y compras todas. Sí, pero la legalidad propiamente dicha, es decir, los mecanismos formales y legales te permiten estar esquivando, ¿sí me explico? Claro, bueno, si lo pones de esa manera, sí, o sea, no faltan a la legalidad, pero... porque, a ver, vamos también, lo podemos saber a nivel local, era increíble, o todavía sigue siendo increíble cuando vemos empresas que no pagan el predial y que se amparan, eso es increíble, es increíble, o sea, tú tienes que pagar impuestos como todos y además tienes que fortalecer a tu sector público para responder a esos retos y le estamos diciendo es que yo creo empleo, pues sí, creas empleo, pero también transfieres al sector público, ¿sí? una serie de costos sociales que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad y no le estás transfiriendo recursos, eso es increíble, o sea, no, yo creo que se debe de ver, bueno, se ve mal, pero sí tendríamos que tener muy claro qué empresas son las que se amparan para pagar un predial que todos pagamos y que sabemos que es para fortalecer a un sector público que está respondiendo a necesidades, ¿sí? del crecimiento en la ciudad y todavía le pedimos al, por ejemplo, en este caso a una administración local, todavía le pedimos es que tienes que hacer que la ciudad es más competitiva, oye, tranquilo, pues primero empieza pagando bien tus impuestos, no andes buscando la forma de no hacerlo, es todo. No, claro, bueno, también hay que decirlo, hay, pues en cuestiones sobre todo de recaudación, hay muchos problemas que están teniendo por los reglamentos, por las leyes, cómo están puestas, por ejemplo, el DAP, el derecho al alumbrado público, está mal hecho, muchas empresas se amparan porque obviamente es amparable ya que nunca se tomó la precaución de arreglar el DAP, o sea, el DAP es un derecho y como tal los derechos no pueden cobrarse pues progresivamente, o sea, es decir, a mayor consumo no va a ser mayor el monto, un acta de nacimiento que es un derecho, te cobra lo mismo el gobierno del estado por uno, este, por un acta que por diez actas, ¿no? Sí, pero la otra vez un medio, yo estaba leyendo un medio de comunicación en este caso que saca, que ofrece un reportaje precisamente en donde están enlistados las empresas que deben prediar y que estoy, o sea, entonces uno se da cuenta y dices, no, es que no es posible. O sea, sí, sí hicieron un reportaje con las que, bueno, debería, debería publicarlo en el municipio también, en cierta manera, ¿no? Porque, sí, creo que en un momento se intentó, alguien lo intentó hacer y no me acuerdo si era una administración de inicialmente, por ejemplo, Acción Nacional con el presidente Villarreal, no lo recuerdo bien, pero, uh, se, se, se criticó mucho que porque era exhibir, que era una cacería de brujas, algo así, yo lo recuerdo esa etapa, sí. Pues, Hacienda publicó a los que debían, yo recuerdo y haber visto algunos. Pues es que esto es público, quien, quien ocupa espacio en la ciudad tiene que pagar por él, ese es el, un principio que, que, que luego deriva en un, en una base de recaudación. Claro. No, no, digo, es sabido, no, digo, no hay pretexto. O sea, quien se ampara eso, es decir, bueno, si alguien siente que lo tratan injustamente, es decir, que es una cuestión desigual, bueno, claro que tiene el derecho a, 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 en el marco legal, bueno, pues a, a quejarse, ¿no? Pero yo no le veo que haya, o sea, está muy claro las proporciones y los porcentajes y todo, las tasas, pues, este, ahí está, o quieren que los ciudadanos paguemos los impuestos que ellos deben pagar, no entiendo, es que ahí sí no se entiende. Y ese es un problema, ese es un problema precisamente de los, de los problemas que existen en países como los latinoamericanos. Hay, sí, hay una base, sí, en efecto, hay una base legal, pero en donde se puede ser muy escurridizo, ¿sí? Pero también hay una, a una base progresiva que no necesariamente capta lo que sería el incremento de la riqueza. Entonces, hay que meterle mucho, mucho a esto y sobre todo si se piensa en una reforma fiscal como parece ser que dicen que viene la reforma fiscal ya después de la, de esta elección federal, bueno, hay que meterle mucho porque hay que incorporar a, a las, a las administraciones locales, estatales, dentro de toda esta reforma porque hay que fortalecerlas. Yo, yo, yo lo creo firmemente, hay que fortalecerlas. Bueno, en realidad, si bien recordamos antes de, de irnos a la pandemia, el, el gobierno federal estaba haciendo malabares, o sea, literalmente malabares para cumplir, este, muchas de las cuestiones. Ahora que surgieron nuevos costos, bueno, pues yo no sé quién está pagando, por ejemplo, las vacunas. O sea, tienen que recurrir de alguna manera a, a obtener el dinero. Las vacunas no son gratis. No, claro. Bueno, si tú, tú, tú sabes cuánto ha pagado el gobierno mexicano, ahora, todavía hasta hace una semana el reporte. Eran de 17 mil millones de pesos, prácticamente, que será 850 mil, este, 850 millones de dólares. Vamos a terminar pagando, este, este mes, yo creo ya, o próximo mil millones, este, de, de dólares. En vacunas, pero. En vacunas, en vacunas. ¿Estás de acuerdo que no es algo, así, digamos, de todo lo que ha pasado en la pandemia, es el único que, lo único que tuvimos que recurrir a pagar, ¿no? Sí, entonces, hay, hay muchas críticas, pero yo creo que la población, sobre todo, vamos a decir, este segmento de población, que se asume más informado, y que, y que tiende a ser crítica, críticas, muy desafortunadas, o en su caso, a veces, defensas muy desafortunadas, también, sí, de, de una u otra cosa, ellos tienen el acceso, a la información, no pueden jugar con ella, o sea, un gobierno, y cualquiera, no se trata del color del gobierno, este gobierno, cualquiera que sea su color, o sea, como cualquier otro gobierno, lo hubiera hecho, tenía que haber pagado mil millones de dólares, y va a pagar todavía más. No, claro, estamos hablando, hasta lo que haya, ahorita, hasta lo que hay ahora, o sea, es decir, pues es un esfuerzo descomunal, o sea, y esto, solo viene a agregarse, a los gastos, obviamente, dentro del sistema sanitario, que no tiene que ver, con las vacunas, sino con la prevención, y la atención, y, ya dentro de, y luego también tiene que ver, en el sector económico, con las ayudas, a grupos sociales desprotegidos vulnerables, a empresas, por ejemplo, cada país asumió su propia modalidad de ayudas, entonces, es mucho dinero, y entonces, este abultamiento del gasto emergente, viene a sumarse, a un problema estructural, que tenemos de antes, que no es nuevo, y es precisamente, el riesgo, al que, al que estamos entrando, por eso, es que incluso, organismos internacionales, o incluso, algunos gobiernos, han hablado, hasta de, vamos a decir, de, de la deuda cero, para países, en este caso, de muy bajos ingresos, y, claro, como el agua, el día cero, el día deuda cero, deuda cero, porque no van a poder, es, es imposible, la deuda es un, es, un lastre, que se ha tenido durante muchos años, y desafortunadamente, varios gobiernos, esa deuda, pues la, vamos a decir, la utilizaron para, para ciertas inversiones, gasto corriente, seguramente, pero también ciertas inversiones, que luego enriqueció a otros, o sea, porque también, hay un, vamos a decir, una, este, pues ha habido un contexto, de corrupción increíble, entonces, el gobierno, se endeudó, pero también para concentrar riqueza, o sea, es decir, no, no es posible, eso no es posible, no puede funcionar una economía, y una sociedad, no pueden funcionar así. Ahora andas muy negativo, Luis. No, lo que quiero decir, es que entendamos, que si queremos un sector público fuerte, tenemos que resolver esto, y es que el sector público, siempre que pasa un problema, que lo resuelva el gobierno, siempre que queremos que esta ciudad, sea más competitiva, que la resuelva el gobierno, siempre que queremos, que no hay infraestructura para la ciudad, que el gobierno la gaste, sí, pero ¿y dónde están los impuestos? La pregunta es, ¿dónde está el ingreso? No, fíjate, lo curioso es que cuando, cuando recurren a eso, te dicen que le devuelvan a Juárez, lo que ha pagado en impuestos federales. Si se hace la cuenta, mira, yo estoy seguro que, no va a ser así como lo dicen, ¿no? Sí, yo también creo que no es tanto, pero, pero sí es cierto, el problema, el problema, no es que nos falte dinero, también no, no es poco el dinero que se paga, el asunto es que, hay muchos que no están pagando, lo que deberían pagar, y obviamente el dinero va a escasear, o no como deberían tenerlo. Eso, eso no lo hacen en Estados Unidos, con todo, y, y, y mecanismos que a veces utilizan para, para evitar pagar los impuestos. No, claro, también en todos los países hay formas de, de evitar, pero, que se reducen, en la medida en que el país es más eficiente, los sistemas de recaudación, de vigilancia, los sistemas judiciales son más eficientes, claro que, que se tiende a evitar, ¿no? Ok, oye, nos está mandando a corta aquí Artur, dice que, antes de que te vaya a dar un infarto. Y dile, dile, bueno, muy bien. Sí, ok, regresando le decimos. Ok, ándale pues, regresamos. le puse, le puse, le quería poner listo, y creo que le puse lindo a Arturo. Ok, listo ya. Le digo, fue un error de dedo ahí. Cuando lo volvamos a ver, te va a ver con otros ojos. sí, 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 ya, 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 ya me está escribiendo, ah, no, dice que entramos en un minuto, no, 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 no lo entendió mal, ya ves, se entiende que, que no está, pues es que la verdad es que yo creo que esto es la antesala, Luis, de lo que vamos a ver inmediatamente después de las elecciones, vas a ver que van a ser precisamente, pues obviamente la negociación a ver de cómo se va a dar esa reforma fiscal. Por un lado, los diputados van a tener que, que, que negociar obviamente a ver cómo van a estar su voto y si se da a ver qué dice realmente la gente. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto subió la, la gasolina que tuvimos ahí varios días de destrozos y, y este, hasta me sorprende que el quebrador no haya tomado también ahí alguna, alguna tienda para meterse ahí y romper y hacer su vandalismo, ¿no? Ahora va a tener que hacerlo, no le queda más remedio, o sea, no hay remedio, tiene que haber una reforma donde, pues algo tendrán que hacer, pero no pueden sacar dinero simplemente del Banco de México metiendo la maquinita nada más para que genere el dinero. O sea, eso también me queda claro. Entonces, pues a ver, bueno, regresamos, estamos aquí ya de nuevo en solo negocios, en el, pues prácticamente el último segmento. Se nos fue muy rápido, se está yendo muy rápido el tiempo, Luis, con este problema estructural que, que te tiene a ti al vilo del, del, del infarto, de, de, que es el problema latinoamericano, de, del déficit fiscal, sí, de ese boquete que, que, que en algún momento tienen que tapar o, o por lo menos sobrellevar y que ya vimos que causó destrozos y sigue causando todavía destrozos en Colombia. Y, y como te decía yo ahorita, parece ser la antesala de lo que, pues van a tener que pasar por el árbol los demás países, porque ya tenían estructuralmente esa carga. Sí, viene, viene, es, es algo que viene, que es algo que es necesario, y sin embargo ahora creo que los organismos internacionales deben de ser muy cautos, sobre todo al, 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 al querer, eh, tanto, vamos a decir, orientar, si no es que algunos hasta imponer, eh, reformas, ¿no? Se debe entender que cualquier reforma debe de pasar por un, eh, este, por un filtro de justicia, distributiva. Eso debe ser muy claro, de eliminar, de, de, en su caso de, de disminuir este, todo este proceso de concentración de, de, de la riqueza. Hay que recordar que América Latina es la región más desigual del mundo. Claro. Entonces, por eso debe pasar, debe pasar también por un, por, por un proceso de, de fortalecimiento y sobre todo de modernización de, de los aparatos, del aparato recaudatorio y fortalecimiento del, de, de los gobiernos federal, pero también locales. Algo que debe, en el caso mexicano, debe de, de pensarse muy bien, es fortalecer la, a las administraciones locales. Y finalmente, yo creo que debe también pensar muy bien en, en que el sistema fiscal también debe de posibilitar, eh, vamos a decir, eh, el desarrollo más equilibrado territorial, no? Sí, es decir, eh, finalmente, y eso ocurrió en diferentes etapas, tú mencionaste al presidente Fox en su momento. Bueno, finalmente también gran parte de las inversiones federales se iba, se fueron territorialmente a, a, a una región. Ahora estamos viendo que se están yendo territorialmente a otras regiones, sí, es decir, ok, pero bueno, eh, lo que se tiene que hacer es precisamente, sí facilitar una, eh, un sistema más compensatorio y sobre todo, eh, de gasto y de equilibrio territorial, sí, de grandes inversiones, inversiones que no pueden hacer las administraciones locales, pero sí la federal. Eso sí es, eso también es muy importante. Entonces, si te fijas, aquí desglosamos un poco ciertos principios que, que deben haberse hecho. Y, y yo creo que los organismos internacionales, deben de facilitar, sobre todo, eh, el manejo de la deuda, es decir, se debe ver muy bien, eh, esta cuestión de las tasas de interés, que no, que luego, aunque ahora no está ocurriendo así, ha habido etapas, eh, en las que sí, que luego no asfixien a las economías, ¿no? Las tasas de interés. Oye, y a lo mejor esto, de igual, puede ser la pregunta inocente, pero, pero me viene a la mente, ¿hay riesgo para la democracia de no atender esto? Pues, eh, hay riesgo en la medida en que, para una democracia, y, pero también para el funcionamiento de un sistema, hay riesgo económico y hay riesgo social, hay riesgo político, sí, en la medida en que, que se generen estallidos sociales, claro. Claro, porque, digo, al final del día, el problema es estructural, pero el problema lo tenemos todos, o sea, el gobierno. Sí, bueno, cuando hablamos de problemas estructurales, estamos hablando con toda, vamos a decir, no le ponemos nombres ni, ni carne a estos, decimos, bueno, la economía no está funcionando así, pero cuando la, la política pública, se, se implementa, este tiene, tiene sus efectos directos, es lo que digo, tienes una política pública que favorece a unos y a otros no, y entonces, claro, si, si estableces una política pública que luego va, va a profundizar la pobreza, la desigualdad, sí, la marginación, pues claro que te va a provocar un estallido social, eso es evidente, o sea, eso, eso no necesitas estudiar ni ciencia política, ni economía, es ya de, de sentido común, que, a veces a mí me parece tan extraño que, tanta gente especializada en tantas áreas de organismos internacionales y de gobierno, no lo entiendan, no puedes estar jalando la liga, y mucho menos que, que ya históricamente estuviste haciéndolo, en, 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 en procesos que han empobrecido a la población, que han incrementado la brecha de la desigualdad, entonces no puedes otra vez acudir a las mismas, a la misma receta, a, para, para hacer lo mismo, si no puedes seguir, eh, vamos a decir, alimentando a estas élites, las élites tienen que cumplir su responsabilidad, tienen que pagar impuestos, y cada vez más, que se acabó, es una discusión que ni siquiera es latinoamericana, es una discusión que se da a nivel mundial. Claro, el problema es que en la discusión no se da en México, o sea, es una discusión, o en Latinoamérica, simplemente se hacen los países avanzados, y ahí se entra en la discusión, y aquí, llegamos a la excepción, simplemente los, les quitamos los impuestos, porque, pues, generan riqueza, porque generan empleos, porque, ya sabemos, y lo vemos desde lo más bajo, que podría ser, casos aquí en la ciudad, donde no quieren afectar a lo mejor a un negocio, no quieren afectar a una maquila, porque genera afectaciones económicas a un sector. No, pero yo, ahí yo creo que, que debe de tenerse muy claro, lo que es, vamos a decir, invertir y generar empleo, pero también lo que es, el costo de generar empleo. En la medida que nosotros entendamos eso, claro que ya nos vamos a sentar con la mesa, yo sí me, y lo digo abiertamente, yo sí me he sentado a la mesa con, con grupos, con gente, representante de grupos, en este caso de maquiladora, que dice, es que nosotros les, les ofrecemos trabajo, deben estar agradecidos con nosotros. Oye, discúlpame, o sea, en economía y en cualquier parte, la oferta de trabajo es la del trabajador. Tú lo que haces es demandar trabajo, porque necesitas que alguien trabaje para el proceso que estás generando. Pero más que eso, es que luego se, se genera el empleo, y en una ciudad como Juárez, donde las altas tasas, ya lo, ya lo he dicho, de, hay altas tasas de empleo, entonces, para, para que crezca el, el empleo en Juárez, pues implica inmigración, implica que llega nueva población, y esa nueva población, se va a adicionar, a las presiones, del crecimiento urbano, a las presiones del gasto, no solo en términos urbanos, sino sociales, que son normales, y que son deficitarias ya, o sea, ya de por sí, hay, hay grandes presiones. Claro, digo, al, al final del día, este, conviene, pero no es de gratis, ¿no? O sea, eso debemos entenderlo, y, y sobre todo, tenerlo muy, muy claro, en un gobierno estatal, o sea, no lo digo nada más por el de Corral, sino todos los que ha habido, que busca precisamente, el crecimiento económico, a costa simplemente, del número. porque además, además se genera empleo, sí, pero empleo de ingreso, en lo general, de empleo de ingreso bajo, es decir, de población que llega, en efecto, resuelve gran parte, alguna parte de sus problemas, pero es de ingreso bajo, que luego, requiere de la ayuda, del sector público, o sea, no que no estás generando empleo, de ingreso alto, en donde le permites, a la población, resolver sus propios problemas, en un mercado, ¿sí me explico? Sí, claro, sí, digo, al final. Entonces, oye, a mí me puedes decir, que estás creando empleo, pero nada más, dime qué tipo, y qué calidad de empleo, para que no me vengas, y me digas, que te tienen que dar las gracias, discúlpame, pero no es así, no va por ahí, o sea, o sea, es muy negativo, no es que, es que ya, como presidente municipal, yo sí creo, yo sí creo que, los grupos empresariales, de esta ciudad, tienen que recibir, lecciones, de otras, experiencias, de grupos empresariales, de otras regiones, de cómo gestionan, y de cómo invierten, en su ciudad, yo creo que sí, lo tienen que hacer. ¿Te acuerdas, que hace años, las maquiladoras, precisamente, daban una aportación, voluntaria, al municipio? Las aportaciones voluntarias, no sirven de nada, o sea, es que no va por ahí, o sea, tiene que ser, un sistema institucional, que realmente, obligue a la empresa, a que, o sea, y no que, sí, o sea, tiene que ser un mandato, tiene que estar establecido, sí, porque si no, te dan hoy, no te dan mañana, y eso, eso no sirve de nada. O te dan hoy, te lo cobran, ¿no? Te van a decir hoy, te cobran el favor, durante toda la vida, ¿no? Puede ser también, en eso sí tienes razón. Pero bueno, es que así ha sido, desgraciadamente, y ya no estoy hablando de Latinoamérica, así ha sido el Estado, y así ha sido el municipio, y a partir de que dejaron de dar las maquiladoras, ese apoyo, también tuvo problemas en municipio, o sea, ya no creas que ha tenido mucha, mucho desarrollo, por ese favorcito, que vamos a poner así, para algunos pensaban, eran las maquiladoras. Pero coincido contigo, si en lugar de favores, se pagaran los impuestos, yo creo que todos estaríamos contentos, ¿no? Aunque, seguramente, si nos está escuchando el gobierno de maquila, va a decir, oiga, pero yo pago impuestos. Bueno, no todo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo y de qué tipo? O sea, también hay que entender que el valor agregado a la maquiladora, fundamentalmente tiene que ver con su, con los, con los salarios, que además son bajos. Dos, hay que también recordar, que hay una serie de precios de transferencia, que los aprovechan todas las empresas, incluyendo la maquiladora, para saber dónde se pagan impuestos, y dónde no. Sí, claro, no están aquí. También que no vengan a mí, que no vengan a contar cuentos de hadas, ni esas cosas. Yo, en esas inocencias, no creo. Yo sé, y, y no está, no está fuera de una lógica, pero la empresa busca el mayor beneficio. Pero aquí se trata de ética. Tienes que pagar impuestos. Yo, yo no sé si esto te sumaría a ti votos como alcalde, fíjate, o, o te restaría. O sea, de entrada sé que el Consejo General Empresarial no te deja entrar, no te deja entrar a una reunión. Seguro. Si le digo que, que inviertan, si le digo que dejen de pedirle al gobierno, y ellos inviertan en la ciudad, pues claro que no van a querer. Debería ser candidato, Luis, para que todos en estas cosas, hombre, total. Si ya hay muchos en este, en este, en este río, pues un, un pez más, pues que te cuesta. Ya muchos hubiera estado, ¿qué, qué más hambre? Así, vote por Luis Gutiérrez Casas, ¿no? Abajo las empresas. No, yo nunca dije eso. No, bueno, bueno, lo van a decir, Luis Gutiérrez Casas es un peligro para Juárez, ¿no? Puede ser también eso. No, 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 yo coincido contigo, sí, yo creo que, pero, pero es en general, yo, yo, yo miría no solamente a las empresas, sino en general a los ciudadanos, porque la verdad es que lo tenemos como deporte, la, pues no quiero decir la evasión, pero sí evitar la mayor cantidad de lo posible. Y muchas veces es una cuestión legal, se aprovechan recovecos legales, o sea, también eso, o sea, insisto, lo que se tiene que hacer es fortalecer ese marco legal que, que limite el máximo posible esas salidas que tienen las empresas de no pagar impuestos. Un marco legal que impida que, que la gente no pague el predial, y cuando digo la gente, pues no estoy hablando de, de nosotros, de, de la gente que, que tiene su, su casa muy pequeña y que sí la paga y que está pendiente de los descuentos, no, aquella gente que tiene para pagar un amparo, sí, y se va y se ampara, y no quiere pagar, por ocupar un espacio como todos lo ocupamos. Los que tienen la posibilidad de ganarse los premios por el pago de predial, ¿no? Simplemente por los números. Oye, nos estamos ya, ya, ya yendo, este, algo más que quieres agregar, Luis? No, estamos muy bien. Bueno, pues yo, yo también. Ya que me hiciste candidato, bueno. Pues debería, fíjate, ya se nos pasaron las fechas de la inscripción, pero, pero bueno, nos escuchamos la próxima semana y mañana, este, en este mismo horario con Alejandro Sandoval en Solo Negocios. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bueno. ¿Ya está?